saludos amigos muchísimas gracias por visitar mi canal yo es Sarosei recuerda suscribirte para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal y seguimos jugando con el tiempo también llamado doblar el ritmo ya hicimos en el vídeo anterior ya hicimos con la clave llamada 23 esta vez la vamos a hacer con la con la clave llamada 32 una observación y es mi opinión porque le llaman clave 32 si ella empieza en el primer tiempo del compás es mi humilde opinión déjenme su comentario para ver qué pueden opinar ustedes o qué pueden aportar ustedes para esto de analizar mucho mucho este tema aquí tenemos vamos a usar signos repetición negra corchea y semicorchea aquí está la rímica de la campana que sería pam 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 ahora le vamos a dar el sonido con la campana sabroséis recuerden siempre la clave que están dejando eso se lo voy a repetir siempre hay que recordar siempre la clave que están dejando así que suscríbete a mi canal y sabroséis